Y la quise, y por el cuantos pedazos se me fue, ya ni sé cuándo, ni sé cuándo volverá. Me la nombran la guitarra cuando dicen su canción, la canecita del barrio y el fijo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el centro de la mamá, no sé para qué me la nombran, si no la puedo olvidar. Soy confiado en amores, y soy confiado en el juego, donde me invitan, me quedo, los besos también. Por eso el nombre del cine es la nube de mi facón, la canecita del barrio y el fijo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento de la tabana, no sé para qué me la nombran, si no la puedo olvidar. Me la nombran las estrellas y el fijo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento de la tabana, no sé para qué me la nombran, si no la puedo olvidar. Me la nombran las estrellas y el viento de la tabana, no sé para qué me la nombran, si no la puedo olvidar. Gracias. 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 Gracias.